Cuando escuchamos CrossFit pensamos que es solo un deporte que está de moda, pero quiero decirte que en Black CrossFit descubrirás que es mucho más que eso. Entrar a sus instalaciones y practicarlo te llevará a conocer un concepto integral entre salud y estética. Si quieres conocer más, dale click a canal Arcos Life y suscríbete. Muy pronto te presentaré dos programas dedicados al CrossFit. Mi nombre es Marley Sedelman y te invito a que descubras que aquí en Paseo Arcos Bosques también puedes venir a ponerte en forma. Y recuerda que en Paseo Arcos Bosques es donde mereces estar.